Hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y en este video de hoy vamos a hablar de varias cosas. Y es un video super rápido, corto, no es un video así como que muy estructurado, le estoy grabando antes de irme. Para empezar les quiero pedir disculpas porque sí, los he abandonado. Tengo tres semanas en subir video, pero de verdad se me ha complicado todo. Recuerden, estamos en diciembre, es un momento de hacer muchísimas diligencias y se nos complica viajeros. Pero aquí estamos con un video corto, breve, con algunas noticias recientes que sé que a ustedes les va a ayudar y las va a necesitar. Este video lo estoy grabando rápido antes de irme a mi trabajo, pero antes quiero que se suscriban a mi canal y abriten la campanita de las notificaciones para que les notifique cada vez que yo suba nuevo video. Si estoy afuera en el jardín van a escuchar ruidos, ignóralos y enfoques de mí. Vamos a empezar. Lo primero es que muchas personas me han estado comentando sobre que la embajada ya abrió en República Dominicana y la noticia que andan en las redes es de la embajada de Argentina. Sí que, obviamente, que hayan abierto la embajada de Argentina, pues nos ayuda bastante. Decidí seguir grabando aquí porque el tema del ruido afuera sí que se está escuchando como que muy fuerte. Bueno, ¿me quedé dónde? En la embajada de Argentina. La que abrió fue la embajada de Argentina. Muchas personas creen que fue la de República Dominicana, pero no es así, viajeros. Entonces, sí que hayan abierto esa embajada nos da buen indicio de que pronto se van a abrir las demás embajadas, ya que la embajada de Argentina siempre es como un pie, es como la primera que siempre hace todo en Latinoamérica. Entonces, eso nos da buen indicio de que en el 2022 se va a abrir pronto. Pero aparte de eso, ya la embajada de República Dominicana, de Estados Unidos, de República Dominicana, subió un video a su cuenta de Instagram en la cual nos habla sobre la próxima apertura que tendrá, que quieren abrir pronto, y nos explica que República Dominicana es el segundo país luego de México con más solicitudes para poder ir a Estados Unidos de personas. O sea, somos el país, el segundo país que más solicita visados y procesos migratorios hacia Estados Unidos. Así que son muchos casos que hay que tenerle paciencia. Imagínense, estamos después de México, que es el país que hace frontera con ellos. Hay que tener paciencia y obviamente esperamos que en los primeros meses de 2022 se abra. Quiero que quede claro algo. Que abra la embajada no quiere decir que usted va a solicitar una visa de una vez y va a tener una cita de inmediato. Por favor, despierten de esa nube, no va a ser así. Hay citas para el 2023 y más allá actualmente. Recuerden que todos los meses están llenos. No es que están vacíos esperando que la embajada abra. Ellos tienen trabajo, no están sin hacer nada. Entonces, que abran si va a agilizar muchísimos procesos, más procesos que tienen que ver con residencia y otros tipos de visados de emigrantes, pero no de emigrantes. Entonces, obviamente que abra nos ayuda, pero que quede claro que no es que ustedes van a poder ir a solicitar un visado de turismo y en un mes la cita. No va a suceder ni en sueños. Van a tener que esperar un año y hasta más. Ignoren el desastre atrás. Está muy regreso. Hay muchas cosas que no sé si la van a donar, si la van a votar. Aún no sabemos qué va a suceder con eso. Pero yo tuve que buscar un lugar para grabar. Otra noticia que ya no es nada nueva, creo que ya muchos saben, excepto para viajar a Estados Unidos necesitan una prueba PCR de 24 horas antes. Esto empezó a tener vigencia desde el 6 de diciembre. Entonces, ya si usted va a ir a Estados Unidos, es una información que imagino que ya todos saben, pero en caso de que usted tenga un viaje y no lo haya sabido, le informo. Para entrar a Estados Unidos, ahora se necesita una prueba PCR de 24 horas antes. Antes era de 72 horas y obviamente su tarjeta de vacunación. Esto es debido a la nueva variante que hay y pues que se ha encontrado muchos casos allá y que la cosa no sabe qué va a pasar. Pero igual, usted vacúnese. La Pfizer dice que si se ponen otra de la de ellos, una tercera, pues puede combatir. Yo me pondría una cuarta, quinta, la que me pidan que no tengo problema con eso. Realmente, si por mí es nueva que uno, por siempre. No me interesa. O sea, yo prefiero aportar con eso y que volvamos a la normalidad. Pero respeto la decisión de cada quien y el pensamiento que tenga cada persona. Viajeros, sé que los he olvidado. Sé que el video se va a ver un poco corto. Pero vienen unos vlogs. Este mes voy a grabar mucho contenido porque hay unos viajes cercas dentro de mi país. Van a haber más personas en el vlog. Viendo a una amiga de fuera, de Estados Unidos, a visitarme. Y estoy muy feliz por toda esa situación. Entonces, este video es corto. Pero les prometo que los que vienen van a ser a toda madre. Seguimos creciendo, familia. Espero que se suscriban, que le den like. Que les haya gustado el video. Acá está mi Instagram. Ahí me pueden ir a ver un poco más mi estilo fashion. O sea, a mí me gusta mucho la moda y eso. Así que en ese Instagram van a poder encontrar muchos outfits y looks y así. Pues si les interesa. Ignoremos el perro. Que no para de ladrar. Así que vuelvo a mi rincón con desastre en el background. Para evitar el sonido del perro. Los quiero un montón, viajeros. Espero que nos veamos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!